Estás de lo más retrechera, estás tan bonita y airosa, que luces mimosa, tu gracia chispera. Estás tan soberbia y hermosa, que luces airosa, tu sal postilera. Cuando te miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara de arena, me robas la calma, tu gracia chispera la paz, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa. Estás que la gloria a mirarte, estás que separa a la gente, estás como para adorarte y luego besarte marvorosamente. Estás como para robarte y muy lejos llevarte, estás imponente. Cuando te miras morena, de adentro del alma, un grito me escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Y es que tu cara de arena, me robas la calma, tu gracia chispera la paz, y te diré hasta la muerte, guapa, guapa y guapa.